Y en otras cosas, luego de que el gobierno federal diera a conocer que desde mañana y hasta el 4 de marzo va a permitir el acceso a los archivos militares a los padres de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala Guerrero, hoy los padres de los estudiantes fueron citados en la Secretaría de Gobernación para darles los pormenores de cómo se les daría acceso a estos documentos. Sin embargo, los padres no aceptaron realizar la revisión de estos archivos porque el punto de interés para ellos radica en 800 folios y transcripciones de llamadas telefónicas realizadas por actores vinculados a los hechos que ha señalado ya el GIEI y no los han entregado. No podemos ir a revisar otra vez cuestiones que ya fueron objeto de revisión y que más bien lo que se pide, dijeron los padres, estos 800 folios y que además tenga que estar presente el GIEI para que pueda revisarlos porque ellos fueron un actor fundamental en estas revisiones. Entonces el acuerdo es que lo van a revisar de parte del subsecretario, van a hacer la revisión de estas peticiones y nos vemos el día 11 del enero aquí en una próxima reunión para que nos den respuestas a estas peticiones.